Hola Sevidioses ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Yo acabo de pillar por el tonto nabo este Porque me han salido Me han salido por el lado Peñita, Peñita que disparaba Proyectil, los muy guarros Cuando estaba yo con el grandullón Así que vamos a tener ahora, cuidadito De hecho ya acaba de salir, ¿no? Bien, buena, buen esquivo La verdad, buen esquive, buen esquive Venga, pa' tu casa Nada igual, ¿eh? Chicos, igual estás un poco que arde Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo Arde un poco, ¿no? Es así, pero es que, bueno Es que no me ha dejado No me ha dejado esquivar Bien esquivado Ah, que tengo gente por detrás Tú quédate ahí quieto No me lo creo Hijo de su prima En la mano, ¿no? Bueno, más o menos A ver si le podemos dar Porque este tío ahora mismo Es un poquito molesto La verdad Eh, regular Regular, pero bueno Cuidado que te caes, amigo Ya está ¿Alguien más? Sí Tío, de verdad Con el maldito proyectil ¿Tú de qué te quejas tú? Ven, gruñón ¿Quieres un gruñón? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué te entrelaces, hombre? Bueno, 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 bueno Pero no te mareas, amigo Venga, tonto Payaso Que no es un payaso Cuidado, eh Cuidado Que vuelva a girar Venga, tontito Que eres muy tonto, tú ¿Pero no te mareas? Atreduce Estás pillando un poco También te digo Uf Uf Madre mía ¿Cómo hemos esquivado esto? No lo sé No lo sé Cómo hemos esquivado esto Pero Buena frente, amigo Creo que lo tienes Creo que lo tengo, Reus Esto es para mí A ver qué me han dado Junque de Ibaldi Ataque runico pesado Vamos a verlo en el menú Y vamos a colocarlo, ¿no? Mejorar Ok Ahí está, ¿no? Es verdad No he hecho los ataques runicos Seré pringado Seré pringado, amigo Bueno Vamos a leer una cosa también muy interesante Muy, muy interesante ahora Vamos a escucharlo Y en el capítulo anterior Tuvimos también bastantes combatitos, ¿no? Un poquito más arriba Bastante más arriba Todavía más arriba, amigo ¿Really? A ver La culpa es de este La culpa La culpa la tiene el pajarraco, amigo A ver ¿Eso llega o no llega? No llega pero por nada, ¿no? A la primera Vámonos Y a asegurarme ¿Qué dice? Las Nornas Ojo El azar Nunca trae nada bueno Vale El azar nunca trae nada bueno ¿A qué se referirá con eso, tío? Las Nornas Las hermanas del destino De la Saga griega Que bueno Las hermanas del destino Realmente deberían llamarse Creo que las Nornas, ¿no? Si no me equivoco Vamos a romper esto Y vamos a hacer que Atreus suba Para que nos pase Un poquito ahí Pues la cadenita Que tanto me mola Vamos a ello Atreus, dale Dale, Atreus, dale Nada, súper increíble la física No me canso de verla Vale, importante esto, ¿eh? Toma nota Atreus Aquí, chico Interesante Interesante Ya debería tomar nota Debería, deberías Porque es cuanto menos curioso Vamos a verlo Y aquí nuestro sacrificio Poderoso Padre Supremo Y Libra es un rezo, ¿vale? Y Libra Y Libra Amidgar De la casa salvaje De Hel Rogamos tu protección Odín El más sabio Cuyo aliento Dio vida A Ask Y Embla Ask y Embla Los primeros De nuestro pueblo Son Adán Y Eva Gente Envía a tus nobles Valkiria Y Diezma A los no muertos Envía a tus nobles hijos Thor Thor Y Valdur Para protegernos Y a dragones Que consuman El glaciar La glaciar La glacial Horda Salva nuestras almas Para que podamos Servirte por siempre Jamás Esto es interesante Porque, bueno Habla un poquito De eso Aquí ya nos dice Los dos hijos De Odín Que son Thor Bueno, hay tres hijos O cuatro Cuántos son No me acuerdo Pero Creo que por aquí También se puede ir ¿No? Sí Por aquí arriba Hmm Secretillos ¿Eh? Secretillos Mola Vale Obtenemos un poquito De plata Con eso mejoramos Conocimos a un irano El capítulo anterior Pero ahora tengo ganas Un poquito De navegar La verdad Llámame loco Oigo a tu animal Más adelante Sabía que era un jabarí Aunque antes Igual Es que no me acuerdo De los acontecimientos Ahora mismo Espera a estar listo Tenso va hasta el pecho La piel del jabarí Es gruesa Pero si le he dado ¿No? He hecho lo que me has dicho Y ha rebotado ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees? Parecía distinto A cualquier otro jabalí Pues ve tras él Será un jabalí mágico ¿No? Atento Se entiende que sí Es otra cosa Bueno Esa otra cosa Nos la hemos cargado Si había algo Nos la hemos cargado Bueno Yo voy abriendo por aquí Y se ve increíble El juego No me Buah No me canso de decirlo Pero es que es verdad Es verdad Y una pena Que no pueda esto Yo tampoco Grabarlo Al 100% Bien tío Porque Estoy con un SSD Pero el SSD Me va chungo Me va un poquito chungo Que guapo tío Y mira las huellas También como las va dejando Va Mola un montón Mola un montón A ver Por aquí teníamos algo Voy a pillarlo Ya de paso Otra máscara Vámonos 5 de 9 Luego creo que las puedo vender Así que en ese sentido Está guay Por ahí podemos subir Pero vamos a pasar Amigo Relaja La misma animación Todo el rato Que a ver Que las animaciones Esteban su curro Y todo el rollo Pero También el tema De la variedad Pues Pues molaría Ha pasado por aquí Si Que no te deja hablar Aquí lo tenemos O sea Ahora entonces No sé eso de Freya Tío Y ahora sí le da Ahora no lo pierdas La completa decepción La completa decepción Vamos a fijarnos un poquito En las paredes Y demás Buenas Pablo Es que aquí Con la niebla Es increíble ¿No? Turn A ver Aquí tiene que haber pisadas O cosas así ¿No? No Por aquí no es No hay pistas Tío Yo recuerdo Que había pistas Del jabalí Arañazos Y esas cosas Y esas cosas Tío Pero No las veo A lo mejor Por aquí Cómo se ve El juego Tío Ahora Por aquí Igual no hay nada Aquí O sí Sí Por aquí Se puede ir El grito ¿Qué has hecho? Y ahora Todo tranquila Ahora No sabíamos Que fuera de alguien No es mío Es mi amigo El chico Obedecía Mis órdenes Tú Ayúdame Apieta Por favor Que apietes Pierdes sangre Lo último que queda En el reino Y le disparáis ¿No tenéis comida? Era para practicar Para practicar Siempre me hace gracia Yo Lo siento mucho Sigue apretando La culpa es mía Debí estar más atenta ¿Va a morir? No lo voy a permitir Escucha La flecha ha seccionado Una vena Debes encontrar Los extremos Y apretarlos Esto me parece Una gilipollez Empieza por la izquierda Tienes Que agarrarlo Esto Me parece No sé por qué Lo metieron Me parece tontería Es que me parece Absurdo Mola muchísimo La espada El colgante Molaría que sacara El hachacrato Le cortara la cabeza Y a tomar por culo El jabalí Hay cosas que nunca entiendo Por ejemplo Aquí voy lento Andando ¿Sabes? Y no me dejan Moverme rápido Cuando tenemos prisa Me lo hizo mi madre Me dijo que ya crecería No te he visto nunca Por aquí Tu madre te echará De menos Tan lejos de casa Ella Ha muerto Llevamos sus cenizas A la cima más alta Cenizas Era su última voluntad Chico Lo Siento por tu pérdida Nada Esto es súper bonito Tío Aquí es ¿Vives en un árbol? Vivo Debajo Gimbly Mira Gimbly Qué guapo tío Mira Tremos otro ciro Cásalo Chico Te lo prometo Es inofensivo Y se lo come ¿Te imaginas? ¿Se come a Treus? Molaría Madre mía Cómo cambiaría yo El guión del juego Y bueno Y ahora de repente Ahora de repente Tenemos prisa Ya verás Ay Que se nos muere ahora Ponlo sobre ese símbolo Que no se mueva Madre mía ¿Vives sola? Es mejor así Sí A mi padre tampoco le gusta la gente Chico ¿Qué? Es verdad Sujétalo bien No se lastimará Bien Descansa Tranquilo Necesito algo más Detrás de la casa Hay una mata De aciano ¿Puedes arrancar un poco? No Que te vaya a tomar por culo A Treus Lo que te ha dicho Sí Sé que eres un dios No de este reino Pero no me cabe duda No lo sabe Tu verdadera naturaleza Ni la suya Eso no es asunto tuyo A los dioses de estos reinos No les gustan los forasteros Hazme caso Lo sé Cuando te encuentren Te pondrán Las cosas difíciles El chico querrá respuestas Eso es problema mío Ocultes lo que ocultes No podrás protegerle para siempre Pero es cierto No es asunto mío Necesito berro amargo ¿Te importa? Es una flor blanca del huerto Un puñado Está bien Berro amargo Ok ¿Cómo sabe Freya Que nosotros somos un dios? Porque Valdur Por ejemplo No sabe que nosotros somos un dios De hecho se cree que somos otra cosa Pues Imagino que es porque Freya conoce perfectamente Las profecías Ya sabéis el motivo Que tiene ella Por conocer profecías Y tal E intuyo Que sabrá La profecía De un Guerrero Marcado Y tal Incluso profecías De a lo mejor De Grecia Yo que sé A lo mejor las conoce también No lo sé ¿Te imaginas Que han metido la pesca Ahora en el juego? Como en Skyrim Tío Está eso también de moda ¿No? Meter la pesca En todos los juegos ¿Me ayudas? No puedo Alcanzarlo Venga ¿Quieres esto? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal ¿Cómo es posible? Se hace el tonto ¿Cómo se hace el tonto? A ver Atreus Sabes que lo has perdido Porque no has sacado El cuchillo Amigo En cuanto Bueno no sé Pero en cuanto Hubiese visto Que no podías No le habrías intentado Pedir ayuda A papi Lo hubieses intentado Tú por tu cuenta Y al no tener el cuchillo Pues No te ha quedado Otra opción De De tirar fuerte Justo lo que necesito ¿Sobrevivirá? Sí Ya podemos irnos No Sin mi agradecimiento ¿Quieres Soledad? Esta marca te ocultará De Aquellos que harán Más difícil tu viaje Luina Tenía el símbolo De la nieve ¿No? ¿Soy yo? O en la play No se veía Muy bien Hay un atajo seguro Bajo la casa Que os sacará De este bosque Seguid este camino E id hacia la luz Del día Volveremos a verte Tanto o tampoco Como queráis A mí no me hables así Que no te entiendo También molaría Que se la tirase Kratos ¿No? Ahora En plan Espera aquí Atreus Que Se me ha olvidado Comentarle una cosita Y acto seguido Cuadrado Triángulo Cuadrado X Triángulo Flechita hacia Flechita Hacia arriba Flechita hacia abajo Molaría Molaría La verdad Pesadillas ¡Ay! Bien Así se hace Coño Ha sonado hasta simpático Y todo ¿No? Pesadillas Madre me hablaba De ellas No creí Que existieran En la realidad ¿Pesadillas? Sí Provocan pesadillas A la gente O Es que son una pesadilla No me acuerdo Ojalá pudiera Preguntarle a ella Ojalá Ojalá Vale A ver Que tenemos por aquí Tenemos el Puñito este de madera Tenemos también De armadura Tenemos un talismán nuevo Talismán de vitalidad O Un recuerdo De la difunta Esposa De Kratos Que es suerte De las edades Y lo que hace Es que Pues no sé Lo que hace Me da esto Un poquito más De defensa Y me da suerte También Bueno Me voy a quedar Con este A ver si lo uso También Luego por aquí Tenemos alguna cosilla De ranuritas Nada ¿No? Vale Y el chaval Que todavía no se ha equipado Ahora sí Lo compramos En el capítulo anterior Y se me ha olvidado Equiparlo Vale Tengo 1500 De experiencia Es el momento De pillar Lo que vendría Haciendo Esto de aquí Y ya Próximamente Igual me pillo El escudo Justamente Esto Y la siguiente Mejora Mola también Un montón Boom Pero bueno De momento Poco a poco Nada Como se ve esto Ya ya Lo sé Atreus Tranquilo Se viene Gente Llegaremos Enseguida A la montaña No me puedo creer Que esté aquí Haciendo esto Hubo un tiempo En el que pensé Que nunca saldría De nuestro bosque O de la cama Tu enfermedad No fue culpa tuya Lo sé Lo que quiero decir Es que Esto es genial La montaña Que cerca estamos ya Estamos sobre agua de mar ¿Cómo lo sabes? No lo hueles Si ese olor es el mar El mar apesta No, ya sabéis Que Kratos Navegó bastante ¿No? Navegó muchísimo Mira eso Es Thor Thor Dios del trueno Eso es Creía que nunca Escuchabas cuando Madre hablaba De los dioses Rara ver Habló de alguno Como sintiera dolor Ah Podría ser Valdur Valdur Una es Hijo de Odín Y de Frith Y Odín es el rey Sí ¿Por qué ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué no es esto? Sabré a quién mato Simplemente Joder Cómo mola todo Se viene Se viene Tiene runas en el pecho Pero No las distingo bien Pues mira que está en 4K Atreus Tonto el que lo vea En el centro del agua Despierta de nuevo La cuna del mundo Pues se ven las gaviotas Tío ¿Tirar nuestras armas al agua? Supongo que para ti No será un problema ¿Vas a hacerlo? Tonto Madre mía Cómo se ve bien ahora Esto en consola Era un poco Un poco infierno Y aquí se ve súper bien ¿Qué es esto? Es la sangriente del mundo Tranquilo, chico Lo estoy Es genial ¿Habla? Sí Mamá decía que es amistoso ¿Qué está diciendo? No lo sé Ha sido increíble Ha sido increíble Hay un barco naufragado allí ¿Lo ves? Y esa es la estatua de Thor Pero Ahora veo mucho más de ella El agua bajó Cuando la serpiente se alzó Ah Y por eso antes No estaba allí esa playa ¿La ves? Esa es la montaña Mira Ese edificio va del pie de la montaña Hasta el templo dorado Estaba todo bajo la superficie Excepto la estatua Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle Ahí En la bandera Qué guapada, tío Cómo se abre el juego Seremos los primeros en pisarlo En mucho tiempo No creo ¿Qué sabes de la serpiente? Pertenece a la estirpe de los gigantes Está enroscada alrededor del mundo Y se muerde la cola Exageraciones No sé A mí me ha parecido No está mal ¿Cuánto crees que lleva esto aquí? Mucho, mucho tiempo Que claro Atreus no conoce a Gaia O a Cronos, ¿no? Entonces, a ver La serpiente, ¿verdad? Es más larga A lo mejor Pero en cuanto a ancho Igual no, ¿no? ¿Por aquí se va a la montaña? Parece que sí Pero si es el machote barbudo Y su semilla Tengo algo para vosotros dos ¿Brock? ¿Cómo has...? Eso no es asunto vuestro Entrad de una vez Tengo algo para vosotros Y dejad ya de ponerme esos ojitos Yo lo vi primero De acuerdo Qué puto amo, ¿eh? ¿Qué crees que quiere? Además, aquí Está el detalle Cuando se sepa la noticia De mi nueva tienda La gente saldrá de su escondite Se van a despellejar vivos Solo por echar un vistazo A mi mercancía Mirad Mirad lo lento que va Si llegas tú antes Te dice, ¿qué? ¿Vas tan deprisa a todas partes? ¿Vas así de rápido A todas partes? ¿Cómo? Pero si te he esperado Amigo ¿Qué me estás contando? El montón de rocas Con esa llave de Yggdrasil Podréis abrir una puerta mágica A las ramas del árbol del mundo Es un atajo entre los reinos Si alguna vez veis una por ahí Usadla para llegar rápidamente hasta mí Pero solo lleva a un lugar De vuelta aquí Y ya está Hagáis lo que hagáis Nunca 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 Jamás de los jamases Sobrepasáis el borde Del camino A menos que queráis morir Ya, no es algo que nos apetezca No, la verdad es que no A ver, llega hasta la torre Vamos a ver aquí un poquito Qué es lo que hay Tenemos Bueno, 600 de experiencia Y armaduras Tenemos el carcaj Y el talismán El carcaj lo que va a hacer Es reducir el tiempo de recargar Las flechas Me mola Así que vamos a pillarlo ya Perfecto Y qué más vamos a pillar El talismán Tenemos por aquí Talismanes Pero realmente no me interesa Tenemos también comprar Encantamientos Símbolos de amenaza No sé qué, no sé cuánto No me interesa, la verdad Y por aquí Tenemos cositas nuevas Tenemos un pomo Por ejemplo Y además tengo dinero para ello Tenemos por ejemplo A ver Qué podríamos pillar Tenemos este que da fuerza Este que da reutilización Fuerza Tenemos que utilizar el tema del runico Y todo el rollo Vamos a poner este que da 7 Al final Da un poquito más que todos Y vamos a fabricar Y nos lo vamos a equipar Equipadísimo Vale Luego tenemos la pancera también La pancera la cual Podemos fabricar Si quisiéramos Pero Realmente no me merece la pena En cuanto a A los brazales Tampoco es algo que me interesa De momento Y el otro talismán Ah, estos son otros talismanes Que Me mejora de fuerza Nada, no me interesa tampoco Y por último El pomo de hacha Que hemos pillado Lo podemos mejorar El cual da Un más 2 Más 2 Este lo hemos pillado ¿O no? Si, si, lo hemos pillado Ok ¿Cómo? Esa frase es absurda Bueno, no No es tan absurda No es tan absurda O sea Es que estaba dando por hecho De que Él Ya sabe que hemos hablado Con el hermano Pero obviamente No hemos hablado con su hermano todavía Pero bueno Se refiere al pasado ¿No? Vale Aquí tenemos hallazgos Para vender Vamos a vender todo Y obtenemos un poquito más De dinerito ¿Vale? Estupendo Estupendo Ya pronto se podrá ir por ahí Y de momento Pues vamos a continuar Un poquito más Hacia la montaña Como mola La serpiente Del mundo Tío Como maldita mente mola Y aquí vemos los reflejos Un poco Ahí vemos los reflejitos Mira cómo se ve esto también Brutalísimo Nada Me mola mucho el musgo Y Y la claridad Y todo Tío Cómo se ve Es Es bastante Increíble Bueno Cabeza afuera Hasta luego Y hasta luego Y hasta luego También Mira a Treus Como mola Bueno Por aquí ya podríamos Bajar también A otras zonas De hecho Creo que esto Si que lo deberíamos hacer ¿No? Porque A ver Eso lo podemos destruir Creo que aquí habría O sería lo suyo Bajar Me parece ¿No? Si Creo que si Vamos a bajar Creo que era interesante Bajar aquí Porque pillábamos Otro Otro fruto O algo Tío Embarcadero encontrado Ok Zona oculta Descubierta Si Aquí hay otra De esto De Nornas Vale Nos cargamos A este también Perfecto Perfecto Genial Esto Lo quiero saber Un mapita del tesoro Perfecto ¿No? Me cago En todo lo que hable Perfecto Mira Aquí tenemos algo más Ahí tenemos Algo más Gente A ver ¿Qué es esto? Otra manzana Ojo Otra manzana Tres Se nos sube la Hay algo ahí arriba Ah no La salud Ya la tengo Al máximo ¿No? Si Pues ni me da cuenta La verdad Eso podría ser valioso Abandona el barco Abandona el barco Gente Interesante también eso Esa historieta Bueno Bueno de momento Bajamos Subimos Y A por la montaña De momento Si De momento A continuar Hacia Arriba Y hacia adelante Un poquito más Y vamos a darle Aquí creo que además Había unas brujas O algo A lo mejor Ahora ya no Mira que guapo Tío Mierda 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 A reventar a este Ahí está Perfecto Tranquilo Bien Animación Hola Animación Diferente No está mal Ni tampoco bien Está de puta madre Ah Otro más aquí Mira La serpiente Del Aquí hay un pequeño fallo Por cierto Es mucho más grande De lo que pensaba Ah mira Aquí hay un pequeño fallo Porque no Lo morderá Parece Aquí hay un pequeño fallo Porque no están bien Ordenadas La Los portales Hay un pequeño fallito Pero bueno Sigo sin poder Leerlas Ok Y es tampoco ¿No? Sigo sin poder Leerlas Vale 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 Vamos Para adelante A ver Y Atreus Está por ahí Atrás No Pues el tío este Sea lo que sea Va a pillar Pues pillo La verdad Las cosas como son Pillo bastante Me mola eh En el conjuntito De Atreus Me mola bastante De una clave lingüística Deberíamos buscar más Como este Bueno vamos para arriba De momento Clave de Muspelagay Encontradas una de cuatro Olían fatal Tu madre las llamaba Varas de Desden Magia venenosa Me enseñó Cómo hacer Para neutralizarlas ¿Qué? Es que es gracioso Pensar en madre Enseñándote algo Sí Bueno Pues ya estamos Un poquito más arriba Hay que llegar a la cima Para echar la ceniza De nuestra Difunta mujer La cual conoceremos Un hombre ahora mismo Así que guay Otro enano Debemos No No tiene importancia Perdona Pero ¿Cómo has conseguido Esa hacha? Eso es solo asunto mío Aunque No pienso discutir eso Yo Conozco esa hoja Es de las nuestras Pero No la hicimos Para ti Apártate No Puedo La mujer Para quien la hicimos Era Te lo diré Le tenía cariño Y estaría Bastante Disgustado Si resultara que Le hubieras hecho algo Era de mi madre Se la dejó a mi padre Cuando murió Frey murió Siento muchísimo Oír eso Era una gran guerrera Y mejor mujer Está bien Haré Unas cuantas mejoras A tu hacha Pero No te las hemos pedido Bueno Cierto Pero Conociendo a tu madre Ella habría insistido En que reparase El acto de vandalismo Perpetrado En el hacha Por mi Hermano Lo sabía Eres el hermano de Brock La otra mitad del sello Está aquí El azul ¿Es tu hermano? Sí Aunque mi talento Es superior Lo juro Por Freya No deshagas Su trabajo Solo debes Mejorarlo Sí Pero ¿Te importaría Posarla Por ahí? No Asquerosa De acuerdo Entonces La cogeré Me molan muchísimo Los dos enanos No sabría decir Cual más Creo que es Indri quizás O Brock No sabría Y ya está Arreglado Pues Ahora el hacha ¿Qué pasa? ¿Que la hemos mejorado de nuevo? ¿O cómo va esto? Vale Piedras de resurrección Estaría bien Pillar una piedra de resurrección Así que venga Vamos a ello La compramos Perfectito Y ya está A ver Esto lo podemos vender ¿No? Pues venga Fuera Sí Toma La lengua materna La lengua materna de los enanos ¿Cuál es? La de los gigantes Como me mola Vale A ver Cositas que podemos mejorar Tenemos experiencia Seguimos teniendo muy poca experiencia 800 Pero bueno Ahí vamos Y en cuanto al arco Tenemos ¿Qué? Tenemos esto de aquí Esta habilidad no tiene bonificación adicional Bueno Que tenemos Combate Combate experto ¿No? Las cuales Atreve a ayudar a Kratos Luego por aquí Mientras estrangula Atreve a poder realizar diversos ataques Aumenta la cadencia de fuego Y aumenta el daño Yo creo que la cadencia también podría estar bastante bien Pero de momento se va a aguantar La verdad El combate mágico pues no podemos mejorarlo Esto la verdad es que pasó bastante Así que yo diría que más o menos pues ya está Yo quiero pillar esto la verdad Aunque también me interesa todo lo del nivel 3 Ya lo iremos pillando Ya lo iremos pillando gente Vale Aquí que tenemos Porque tenemos otro Au Vale, corre Vale, buena esa Au Au Au, 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 au Joder Colegas con los No Le he dado Ah, me cago en todo ¿Utilizar una piedra? No, no la vamos a utilizar Me cago en todo Muy empanado Muy, muy empanado Pero es que es normal También llevo Llevo despierto mucho tiempo Entonces es normalito También que me empane Además con las cinemáticas Y todo el rollo sin jugar Pues me Me empano un poco la verdad Chico Estoy detrás Estoy detrás Oh, qué mal Au 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 Vamos a cargarnos a este ya Mmm Madurita sea Vale Tranquilito Te congelas Un ratito Que te mueras Buenísima Pablo A pillar esto Estoy Estoy muy empanado Me lo noto Gente Estoy muy, muy empanado Vale, vale Vamos Buena Pablo Quitándote el empanamiento Ahí te quedas crack Y para tu casa ¿Se acostumbra uno a esto? No Bueno, sí A estar empanado Dice, ¿no? A ver ¿Qué tenemos por ahí? Pablo Madre mía Colega Tenemos la W ¿Y qué otra cosa Podemos tener? También podemos tener La rayita esa O la W Apuntando Abierta Tal O Toll Vale ¿Y la otra cuál era? Pues no me acuerdo Esta era una Y esta era otra Creo Si no me equivoco La B La B Creo que la B No estaba Así que será esa ¿No? Eh Esa tampoco Estaba ¿No? No Pero es que esa Tampoco Pues tendría que ser esa Yo que sé Tío Es que yo no sé Por qué cojones No me fijo Tío Pero bueno Ha funcionado ¿No? Pues ya está Ey Otro cuerno Vámonos Ya tenemos dos de tres Ya tenemos dos de tres Perfecto Vamos a pillar esto Y tenemos que subir Voy pillando estas cosillas Estas otras Que nos dan un poquito de dinero Tampoco es algo que Me llegue a interesar del todo Pero bueno Hombre Así es Tenemos que subir Amigo Por ahí por la izquierda Puede haber cositas También Esto para mí Atreus Tronco Ay Atreus Colega Vale Buena esa Vale Bien Buena Eh Hola Ok Sato Venga Venga La derribarás Con las flechas Si Pues no lo parece No lo parece Me tiene un poquito Hasta los huevos La verdad Está Está pesada Venga Venga Para tu casa Ya Hombre Coñazo Tú De 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 bruja Que Coñazo De bruja Colega Vale A ver Aquí tenemos algo Si Pero no Por aquí También tenemos Cositas Pero no nos interesa Ahora mismo Voy a pillar esto Eso si Esto para mi Que son 400 Y seguimos Para adelante Es increíble Se ve súper bien Todo La verdad que el combate Se me ha complicado El de la bruja Un poquito ¿Crees que podría Llevarla en este Último tramo Hacia la cima? Después de lo que has dicho ¿O no? Ella me importaba Más que tú ¿Qué? ¿Oh? ¿Qué? ¿Qué pasaba más tiempo Con ella? Tú salías mucho A cazar Se iría Para que te callaras Ojo Ojo Mira Están comiendo Qué guapo Lo están Buenísima Treus Hoy hay carne De perro ¿Y tú qué? ¿Te cuentas algo? Bueno Vemos tres animaciones ¿No? Diferentes Esto vamos a destruirlo Igual no era el momento De destruirlo También te digo Pero yo que sé ¿Qué tenemos por aquí? Perfecto Y perfecto Vamos a pillar esto ¿Esto qué es? Por cierto Estos son Vale Sí Nada Nada No he hecho nada Estos son runitas Y tal Carga de oso blanco Ver en el menú Vamos a verlo Que por cierto No lo hago Tío Se me olvida Y tenemos este A ver Sí Este está guay Pero vamos a quedarnos Con el Con este otro ¿No? Vamos a quedarnos Con este otro A ver qué tal Por cierto La mejora Con qué es Con experiencia Estamos tontos Ni de coña Luego El mango Este tal Y este otro Vale Este es el que tenemos Perfecto Vamos a ello A ver esto Para mí Es que no he utilizado Los poderes runicos Tío Que molan también Un montón Venga Hasta tal Nada No me interesa Gracias Aunque la reutilización Y tal Está bastante bien Pero Se viene buen combate Ahora Gente Ha dicho Que os sufrí Va a ir Gente Que guapa Esta banda sonora Que guapa Esta la banda sonora Amigo No me toques la espalda Colegas Vamos a revivir Anda No me toques la espalda Colegas El tonto No hago ese Va a ser cuanto menos complicado Hola chaval Que me lo tira a mí Colegas Menos mal Porque quería apuntar A este campeón Ven Por la mitad Cortamos choppe Gente Cortamos choppe No me lo creo Joder Dame que va Me voy a cagar En su prima Muerto Estoy muerto Me cago en todo lo cagable Mira Se ha hundido Se ha hundido Lo han hundido Y yo De verdad Me cago en panini Me cago en panini Colegas Cuidado Buenísima Este muertísimo Ah Que me da He dado Hacia atrás Pero no he podido Esquivar Buena A ese no Tío Voy a quitar el auto Puntao De mierda Tío Que Mira Voy a quitar el auto Puntao De mierda Lo digo en serio O sea Tienen muchísimo Autopuntado No están apuntando A otro Realmente No La verdad Es que no La verdad Es que Para nada Va muchísimo Mejor Venga Para abajo Esto obviamente Bastísimo Tu prima Símbolo de verdad Pues verdad Que se ve increíble Vale Aquí lo importante Que sería Pues Que toca ahora Toca unas cuantas cosillas Creo que lo suyo Sería dejarlo Por aquí Gente De hecho Lo voy a dejar aquí De hecho Lo voy a dejar Por aquí Justo 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 Aquí Aquí no hay ningún Pajarraco Tío Debería haber algún Pajarraco No La verdad Es que no No recuerdo Donde estaban Y tampoco Tengo controlado Todos Los pajaritos De verdad No lo veo Ok Pero no No veo No veo Pajaritos Por aquí Y es la típica zona Que tendría bastante sentido Que hubiese algo Pero bueno Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Como siempre Próximo capítulo Mejoraremos el hacha De nuevo Y nos iremos A un nuevo reino Tal cual Si no me equivoco O sea Estamos avanzando Bastante Bastante rápido Así que Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Próximas Habilidad En nivel 3 Y además Nos darán Una buena experiencia Así que Guay De hecho Ya tengo 1300 Aunque lo dejaré Seguramente Para el escudo O Para esto De aquí Seguramente Para esto De aquí Que me interesa Más Esta también Es interesante Mientras Corre Pulsar X Para realizar Un ataque Con salto Aunque quizás El fuerte Pues este Mejor Que este Otro Así que Guay Y este Pues también Está bastante Bien Pero De momento Pues me gusta Más este Y por lo demás Pues prácticamente Este mejor A nada Tal tal Vale Me interesa El Este Este de aquí Me interesa Bastante Lo que no sé Es cuánto Va a costar Imagino que costará Mínimo 1500 2000 2500 3000 No creo que cueste Pero Sería lo suyo No 2000 Así que Bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta Más Atrevo Vente Colegas Si quería sacarte A ti También Bueno Sí Adiós Un saludo Un saludo Gracias.